PULATA DE GATÉ, PULATA DE GATÉ, DÉGATE DE ATREVIMIENTO, PULATA DE GATÉ, PULATA DE GATÉ. Señores, llegó el momento por primera vez en TN3 y en América TV, Chucho Valdés. Palabras mayores en la música cubana, el genio del piano que nos visitan el día de hoy. Sé que la modestia de Chucho es increíble, pero cuando leo la historia de Chucho es impresionante. Ocho premios Grammy, trece Grammy latinos, muchos doctorados. Dice aquí la información esta, de Kivikán de nacimiento, pero de corazón de Santa María. Amalia. Santa María. Nuestro barrio, señores. Ayer estuvo Alexio Valdés aquí y le mandó un mensaje a Santa María también. Hoy lo están viendo en Cuba, señores, en Santa María, su hermana. Ahí está Cachita. Mayra Caridad, Valdés Cachita. La Cachita. Un beso a toda la gente que está viendo el programa allá en Cuba. Un gigante está con nosotros y bienvenido una vez más, maestro. Muchas gracias. Al programa, estándole la vuelta al mundo con este superúltimo trabajo que se llama Border Free. Con nada más y nada menos que con Bramford Marsali. Ajá. En una investigación bien profunda sobre los navajos. Sí, los comanches, los navajos, los apaches, la unión de ellos en Cuba. La influencia de los aborígenes de este país en nuestro país. Con los africanos. Con los africanos en Cuba. Sí, sí, sí. ¿Y hay música de esa combinación, Chucho? No, no, en Nueva Orleans también hicieron eso mismo, en el Maldirán, los carnavales, ellos se unían. Y los africanos se vestían de indio y bailaban juntos. Yo vi lo que te pusieron aquí, el penacho que te pusieron, es gigantesco, Chucho, miren esto, señores. Chucho convertido en un Cheyenne o en un navajo. Miren la imagen. Un comanche. En un comanche de Border Free. Maestro, bueno, su nombre siempre está dentro de la música cubana y fundamentalmente con el tema de la muerte de Bebo Valdez. De Bebo. Los últimos años, estos últimos tres años, fuiste para Málaga a estar con él, a recuperar un poco el tiempo perdido, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Eso fue lo que hiciste? Sí, fue lindo, fue un tiempo lindo, como al principio éramos, yo era un niño, ¿no? Claro. Me practicaba el piano, entonces estábamos estudiando otra vez juntos, preparando cosas, hicimos algunas giras juntos inclusive, hicimos una serie de giras, dos pianos. Y me imagino que cocinaban como allá, como los vi yo cocinar a ustedes, que a él le encantaba cocinar también. Mucha lenteja. ¿Sí? Que le encantaba la lenteja, mucha lenteja. Al gran Bebo Valdez, señores, bueno, Chucho tiene mucha influencia de sus padres, fundamentalmente dicen los biógrafos que te enseñó las maldades de la calle, del piano. Muchas, muchas cosas, muchas experiencias que él tenía de su trabajo de muchos años, ¿no? Y cosas que un pianista de onquesta debe saber, no solamente leer la música e improvisar, sino hay una pila de trucos. Los tumbados. Los tumbados y también tocar con el atriz bajo para poder ver todo lo que pasa, una serie de experiencias increíbles. Increíble, eso es para estar alerta, ¿eh? Hay que estar siempre así. Vamos a ver un momento muy especial, el trabajo de Fernando Trueva en calle 54. El reencuentro después de 25 años de Chucho Valdez con Bebo Valdez. Ya quería dialogarán frente a frente con dos pianos. Me imagino que donde, a donde quiera que vas, tocas la música de tu viejo, ¿verdad? Sí, en este disco hay un... ¿Te emocionaste? Sí, muchísimo, muchísimo. Hay un homenaje a Bebo ahí en este disco. ¿En Border Free? En Border Free. Además, lo grabé estando él vivo. Él lo escuchó y le encantó, porque yo tocaba, la mano izquierda yo la tocaba al estilo de Bebo. ¿Pude hacer eso? No sé cómo. Y la derecha al estilo de Chucho. Entonces parecían dos pianistas. Y era yo mismo, una izquierda al estilo mío, o sea, al estilo de Bebo y en la otra al estilo mío. ¿Tienes mucho de él como pianista? Bueno, imagínate todo lo que es la música popular y jazz, la improvisación y toda esa parte, ¿no? Yo empecé a los tres años a tocar el piano. ¿Tres años? A los tres años y a los quince ya era el pianista de la orquesta de Bebo. Es cierto lo que se comenta, no sé si será verdad, porque vas a aprovechar que estás aquí, que a esa edad acompañaste a Benny Morré. Yo acompañé a Benny a los once años, porque mi papá hizo una orquesta que se llamaba Rimo Guatanga, emisora RHC, cadena azul. Y entonces yo tenía once años y fui a los ensayos y Benny le dijo, oye, déjame probar el caballito, porque a mi papá le decían el caballón. Ya. Y yo era jovencito, bueno, vamos a probar el caballito, a ver qué pasa. El caballito era una fiera. El caballito, ¿cómo fue? Y cuando pasé, le digo, oye, voy a tener cuidado con el caballito. Que es una fiera. Bueno, Chucho está en España, en Málaga, dice que muchas veces cuando la marea está baja y los días muy claros, ve la costa africana. Esa África que tanto está presente en tu música. Y también en tu filosofía de vida y religiosa. Señores, vamos a medir los niveles de cubanía en sangre que tiene Chucho, porque a veces se pierde cuando uno se aleja de la isla. Y aquí una se pregunta, voy con la primera, a ver cómo están los niveles de cubanía. ¿Qué palabra utilizan los cubanos para decir que una persona es Chusuma? Chancletera, un chancletero. Bueno, vamos a ver qué dice el público. La palabra más usada por los cubanos para decir que una gente Chusma es tremenda chancletera o tremendo chancletero. Señores, todavía hay cubiche. Aquí hay otra, la última, Chucho. ¿Cuál es el saludo más usado por los cubanos cuando se ven así? Normalmente, ¿qué bola hacer, eh? Vamos, vamos a ver. Eso es fácil, compadre. El saludo más usado por los cubanos es hacerle que bola. Hacerle que bola. Ese es Santa Malia, Felo. Chucho, te invito al piano a hacer un viaje. Yo te voy a proponer países y tú toca lo que te dé la gana. Ok, vamos. Vamos a hacer la famosa pista con el gigante, señores, de Santa Malia, Chucho Valdés. Un privilegio tenerlo aquí. Hacía 20 y pico años no nos veía. Mucho tiempo. Mucho tiempo, hermano. Voy con el primer lugar. Un sitio y tú toca lo que tú quieras. A ver, déjame, déjame concentrarme. Dale. Señores, la coba que tiene puesta Chucho hoy, de Sardor y Amici, en el Chayama International, amor. Por supuesto. Charly, Charly. Charly lo tocó con limón. Maestro, es Santa Malia. A ver. A ver. Esa es Pilar, ¿no? Pilar. Dedicada a tu mamá. Sí, Pilar. Sí. Brasil. Brasil, no. A ver. A ver. A ver. A ver. Parece un Brasil envenenado. Brasil, enmoñado. Enmoñado. Voy con la otra, en Nueva York. Sí. Y la ciudad amada por Bebo Valdés Es Tocomo Tocomo Y la quiere Y la banda te va a acompañar Y te va a seguir Y Don Paul Guiñongo ¡Ahí! ¡Ahí! Chucho Valdés En nombre mío, Carlos también, que está aquí Y Nadia, por favor ¡Aché! ¡Sí, señor! ¡Mucho, Aché! El maestro ¡Qué honor conocerlo y escucharlo! Un placer Gracias por esta visita y por aceptar estar con nosotros esta noche Da un placer Después de Santa Amalia Mira cómo nos vamos Tiene tres Sí, señor Tiene tres ¡Bravo! Gracias, Chucho ¡Vamos, un corte!